Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo un unboxing un poco diferente, pero antes de empezar te voy a animar a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificación para que no te pierdas nada de lo que voy a ir subiendo. Y si te gusta este vídeo, pues te animo a que me regales un like. Yo no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Lo primero comentaros que este vídeo está patrocinado por dos páginas web. Unos venden gafas y el otro vende lentillas y la verdad es que primero prefiero empezar por las gafas porque las lentillas creo que me van a costar un poco. Yo nunca me he puesto lentillas y la verdad es que fue un reto. Ayer estuve como una hora intentando ponérmelas y al final lo conseguí. Tengo las uñas muy largas y la verdad es que la aplicación es un poco complicada. Así que esto lo vamos a dejar para lo último. Como os he dicho, primero vamos a empezar por las gafas. Las gafas se llaman T.I.J.N. Esta es la marca y la verdad es que son súper bonitas. Yo no había conocido esta marca hasta que me contactaron, pero una vez que entré en su página web, de verdad, me encantó todo lo que tenían. Todas las gafas que te puedas imaginar lo tienen ellos. Más anchas, más finas, más gruesas, con un color, con otro, de sol, con el cristal transparente. O sea, tienen de todo. Me dijeron que yo misma podía escoger los modelos que iba a pedir y me pedí unas gafas que fuesen de sol y las otras que fuesen con cristal transparente. Pero como yo no necesito gafas de ver, eran simplemente un complemento porque no están graduadas. Una vez que me llegaron a casa, me vino de este tamaño y pensé, ¿aquí van a caber dos gafas? Y cuando la abrí, descubrí el porqué. Una vez que lo abrimos, lo primero que nos encontramos son estas toallitas para limpiar las gafas, que la verdad me parecen súper útiles porque muchas veces no te viene y acabas limpiando la gafa con lo primero que pillas, con el tejano, con la camiseta, la chaqueta y luego al final siempre se acaba rayando. Así que la verdad es que me gustó mucho que trajesen estas dos toallitas. Y una vez que sacamos las gafas, nos damos cuenta que el packaging del guardagafas o el protector son triángulos y entonces ocupan menos y caben en un espacio más pequeño. Y esto me gustó porque muchas veces yo llevo bolsos que son pequeñitos y que no me llega a caber el estuche de las gafas porque son demasiado grandes. Las tengo que sacar de ahí y luego siempre se acaban rayando. Así que este estuche me pareció una muy buena idea. Viene en un color así como gris oscuro y te viene aquí el logo de la marca. Y una vez que lo abres, pues tienes ya la gafita. La primera que os voy a enseñar son las gafas de sol, que la verdad me gustaron muchísimo. Yo las gafas que tengo son bastante grandes y me apetecía coger un modelo con la lenta un poco más pequeñita y de un estilo así como un poco antiguo, no sé si ochentero o noventero, no sé, ya me diréis vosotros, pero la verdad es que me gustaron muchísimo. Estas son en el color negro y estas son en el modelo Tatiana. Antes estaban en tres colores, pero ahora veo que únicamente está en dos, así que seguramente algún color esté agotado. Pone que las lentes son de policarbonato resistentes al impacto y es material antirrasguño, así que va a ser mucho más difícil que el lente se pueda dañar. También me aparecía que son lentes de protección UVA 400, bloquean los rayos UVA y ayudan a proteger los ojos de los rayos del sol. Estos lentes están polarizados, eliminan los destellos, aumentan la claridad visual y reducen la tensión ocular y mejoran el contraste del color. O sea, la verdad es que están súper, súper bien y la verdad es que me gustan muchísimo como quedan. No sé vosotros qué opinaréis, pero la verdad es que a mí me gustan muchísimo. Como os decía yo, las gafas de sol que tengo son bastante gruesas, ni siquiera se me ve la ceja y este como que da un aspecto distinto. Me gustan muchísimo. Así que si os gustan estas gafas, os estaré dejando todos los links en la cajita de descripción. Y el siguiente modelo que me pedí es este de aquí. Estas son con cristales transparentes. La verdad es que son súper bonitas. Estas son un poco más grandes que las anteriores. Y vamos a ver... Me veo un poco rara porque yo nunca he utilizado gafas, entonces no estoy acostumbrada, pero la verdad es que, no sé, parezco universitaria. ¿Sí o no? Estas son en el modelo Mike. Está en seis colores. También son lentes de policarbonato resistentes al impacto. Y tienen también material antirrasguño. Tienen también tratamiento ultravioleta, que esto ayuda a proteger los ojos de los rayos del sol. Aunque sean cristales transparentes, te va bien también para protegerte del sol. Así que tenerlo en cuenta. Y son lentes de peso ligero, antirreflejo y revestimiento para reducir los destellos. Y el material es de metal. La verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo. Y sabiendo esto de que, aunque sean de cristal, te protege de los rayos del sol, la verdad es que a lo mejor me planteo salir a la calle con ellos, porque la verdad es que son súper bonitos. Y como os decía, pues bastante, bastante fáciles de llevar. No pesan, son cómodos. No sé, la verdad es que me gusta muchísimo. También os quería decir que si os queréis comprar estas gafas, ahora mismo veo que están con descuentos. Así que podéis aprovechar. Os voy a enseñar unas terceras gafas. Y es que, aunque me dijeron que podía escoger dos modelos, cuando me fueron a hacer el envío, me dijeron que me iban a mandar otras más, pero que estas las iban a escoger ellos. Y me venía en este packaging. Cuando lo abrí, vi que estas no tenían estuche, pero no es algo que me preocupe, porque tengo las otras dos. Así que cuando no utilice unas, puedo utilizar ese estuche. Lo que sí que me venía es con esta toallita para limpiar los cristales. Es diferente a las otras, supongo que será lo mismo, simplemente que viene en otro color y en otro modelo. Y luego me venía protegido en una bolsita. Lo que sí que me di cuenta es que estas gafas no son de un cristal transparente, transparente, sino que son como amarillas. Os voy a poner las dos para que podáis ver la diferencia. Esta sí que es transparente, transparente, pero esta es como amarillenta. Entonces, no sé si es que esta a lo mejor tiene una doble protección para el sol. De esta, como yo no lo pedí, no sé exactamente qué modelo es. Intentaré encontrarlo, pero si no lo encuentro, seguramente encontréis muchas que sean parecidas. Entonces, os las voy a enseñar cómo quedan. Pero ya vais a poder ver que estas son como amarillas. Creo que estas a lo mejor protegen también de la luz azul. Hay muchas gafas que tienen como esta protección de color amarillo, que es para gente que está mucho rato enfrente del ordenador, de la televisión o jugando videojuegos. Y esto protege la vista de la luz azul. No sé exactamente si será esto. Intentaré buscarlo y deciros el por qué. Pero la verdad es que es otro estilo de gafas. Me gustaría saber cuál de las tres os han gustado más. Si las de sol, las de ver con cristal transparente o estas que tienen un cristal así como amarillo. Yo creo que me quedo con las gafas estas de aquí, las de ver con cristal transparente. La verdad es que me veía un poco rara, pero me ha acabado gustando. Le he acabado acogiendo el gustillo y creo que a lo mejor me las pondré más de complemento. Así que decirme qué opináis vosotros. Y ahora vamos a empezar con las lentillas. Las lentillas son de la marca Miraga o Maraga. Es que es en inglés y la verdad no sé muy bien cómo se pronuncia. Me venía en esta cajita y venían las lentillas separadas. Venían como en estas cajitas rosas. Entonces cada lentilla iba con su cajita y luego ponía el nombre para que supieses de qué color era. Yo me las pedí en el color azul y en el color verde. Tienen muchísimas lentillas azules, verdes, amarillas, marrones, de todos los colores. Y la verdad es que son súper naturales. Lo que me gustó de esta marca es eso, que son lentillas de colores, pero que son muy naturales, que no se ven demasiado artificiales. Luego cuando abrías las cajitas te venían envueltas como en este plastiquito. Y lo que ponía es el día que se fabricaron, que pone en febrero del 2021. Y creo que esta es la fecha de caducidad, que es enero del 2026. O sea que la verdad es que duran muchísimo, muchísimo. Lo que sí que me di cuenta es que no pone si la lentilla es del ojo derecho o del ojo izquierdo. No supe ver dónde lo ponía. Intenté leer por todas partes y la verdad es que no encontré nada. Así que me las puse donde yo vi. No sé si estará bien o si lo pone en algún sitio y yo no lo veo. También venían estos estuches que aquí sí que pone ojo derecho, ojo izquierdo. Pero como no encontré en la otra cajita, qué lentilla era para que ojo lo acabe poniendo donde yo vi. Y la verdad es que no me molestaron, así que supongo que estarán bien puestas. Como os he dicho, me pedí el color azul y el color verde. Hoy me voy a estar probando las azules. Intentaremos también ponerme las verdes, pero vamos a ver si lo consigo. Deciros que ahora mismo están con ofertas. Es que si te compras dos lentillas, te regalan un par con el código B2G1. Y luego si te compras tres lentillas, te regalan dos pares de lentillas con el código B3G2. Así que si queréis aprovechar, os dejaré todos los links para que podáis ir directamente a comprarlo. Bueno, pues yo ya estoy lista con el espejito. Vamos a empezar con las verdes. Como os he dicho, vamos a ver si me las puedo aplicar rápido o voy a tardar una hora como ayer. Lo primero que dicen es que tienes que tener las manos muy limpias, así que yo me las he lavado. Y tienes que ponerte la lentilla así, como en cuenco. Yo me las voy a poner como yo vi ayer que me funcionó. Sé que así no se tendrán que poner, pero así es como me salen. Así que vamos allá. Bueno, pues ahí estaría la primera. No he tardado tanto, o sea que ni tan mal. Lo único que ya os digo, no sé si este es el lado derecho o el izquierdo, porque veo como la pupila un poco extraña. Voy a intentar ponérmela en la otra, a ver si lo veo mejor. Dicen que para quitarte lo tienes que hacer así, pero yo no puedo, así que directamente lo empujo un poco así. Vale, voy a intentar ponérmelo en el otro ojo, a ver qué tal queda. La verdad es que ni tan mal. Pensaba que iba a estar aquí una hora poniéndomelo, pero no. Lo único, voy a acabar llorando, pero bueno. Vale, pues ahí estaría. Uf, aquí me molesta un poquito. Queda exactamente igual. Ahora que me fijo, me lo ponga aquí o me lo ponga aquí, es como que queda un trocito que se me ve del ojo. Entonces, a lo mejor es indiferente en qué ojo te lo pongas. No lo sé, la verdad. Yo tenía entendido que las lentillas tenían lado derecho y lado izquierdo, pero estas, como os digo, no lo pone por ningún sitio. Así que me las puse donde yo vi. Pero la verdad es que me estoy sorprendiendo porque me ha costado mucho menos de lo que pensaba. Supongo que ayer, al estar tanto rato haciendo pruebas con las lentillas, pues al final, a lo mejor me estoy volviendo una crack de las lentillas. Primero me las voy a poner y después lo voy a acercar un poquito para que podáis ver cómo queda. Seis hojas y media después. La verdad es que estas lentillas quedan súper, súper naturales y son bastante cómodas de llevar. Alguna vez he utilizado lentillas para Halloween, carnaval, que me las ha puesto mi madre. Y sí que es verdad que las lentillas normalmente cuando te las pones son muy incómodas. Incluso yo me acuerdo que cuando me ponía lentillas tenía que ponérmelas después de maquillar porque maquillarte con ellas era muy complicado. Te costaba muchísimo enfocar la vista y veías todo como borroso y de colores por el lado. Y con estas no me está pasando. Ahora lo que voy a hacer es un poco de zoom para que podáis verlas de más cerca. Pero ya la verdad es que las veo súper naturales. Si te acercas muchísimo, claro que se ve que es una lentilla, es normal. Pero así de lejos la verdad es que da la impresión de que son tus ojos y son la verdad bastante, bastante bonitos. ¿Cómo me veis? ¿Con ojos azules? Lo siento si me veis muy brillosa, pero es que de verdad hace muchísimo calor. Estoy literalmente sudando. No puedo poner el aire acondicionado porque se escucha muchísimo. Y si abro la ventana se escuchan las ambulancias y los coches. Así que o sudar o no me escucháis. La verdad es que volviendo al tema de las lentillas, me gustan muchísimo. De verdad, como os he dicho, se ven bastante, bastante naturales. Os he hecho un pequeño zoom para que las podáis ver un poco más de cerca. Y no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me dan la impresión de naturales. Y eso que son azules, las verdes son un poco más naturales que las azules porque son como más neutras, un color menos vivo. Pero la verdad es que me gustan muchísimo. Bueno, pues ahí estarían las verdes que más que verdes yo la veo entre azul y gris. Muy verdes yo no las veo, la verdad. Tienen un subtono verde, sí, pero no son demasiado, demasiado verdes. Si las queréis verdes hay otros colores que son mucho más verdosos. Yo los nombres de los colores os los voy a estar dejando también para que podáis verlos. Pero había otros verdes más vivos, pero me daba miedo que se viesen demasiado falsos. Y creo que a lo mejor tendría que haberme cogido otro verde porque este lo veo más grisáceo. Pero la verdad es que también son súper bonitas y súper naturales. Yo no las veo falsas y las veo desde lejos. Pues la verdad es que podría aparentar ser mi color totalmente. Si te acercas mucho, como os he dicho, es verdad que se nota que es una lentilla porque es lógico, es una lentilla. Pero de lejos la verdad es que da el pego totalmente. Y estas lentillas creo que cuestan unos 33 dólares, si no me equivoco. Pero como os he dicho, tenéis esta promoción que si cogéis dos lentillas os regalan otro par. Y si compráis tres lentillas os regalan dos pares. Así que la verdad es que si queréis lentillas podéis aprovechar esta oferta que tienen. Y volviendo al tema del vídeo, la verdad es que las gafas me han gustado muchísimo. Las únicas que no me han llamado tanto la atención fueron las que me regalaron ellos, que tienen como un cristal de color así como amarillo. Entonces se ve como desgastado. Y en cuanto a las lentillas, la verdad es que me han encantado. Y si vosotros estáis buscando lentillas, de verdad entrar en esta página web porque tienen ahora mismo promociones y os podéis aprovechar. Yo de verdad espero que os haya gustado el vídeo. Os mando un besito enorme donde quiera que estéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!